Creo que ahí está, me pueden avisar porfis, me confirman. Lo que hice fue cerrar el lienzo ese que al parecer era muy pesado. O sea, yo lo voy a estar chusmeando a ver que dibujan, pero no lo voy a transmitir porque al parecer me consume mucho. Les invito a que dibujen ahí. ¿Por qué? Porque después yo voy a usar esa imagen para hacerme un cuadernito para mí. Así que lo que sea que dibujen ahí, después va a estar en un cuadernito que yo voy a ver todos los días, en el que voy a escribir todos los días. Así que, repiola. ¡Hola, Samard! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Me avisan, porfi? Porque, bueno, nada, recién tuve que apagar y volver a prender por el tema de que se escuchaba mal, así que... Ahora les voy a mostrar qué regalitos me compré, me autocompré. Mandé a Discord y voy a volver a mandar ahora acá. Y lo voy a fijar de nuevo. El link para dibujar en conjunto. No están listes. ¡Arre! Me acabo de dar cuenta de que me olvidé de escribir esta tarjetita que dice de para, así que la voy a escribir ahora. Tengo solo un lápiz acá a mano. Un lápiz de color naranja, sí. Voy a poner de mí para mí. Autorregálense cosas para su cumpleaños, gente. Recomiendo. ¡Arre, que es la primera vez que lo hago! Lo compré hace una banda, como un mes casi. Y lo dejé así envuelto para abrirlo el día de mi cumpleaños. Todo de la actina, sí, a la loca, ¿viste? ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo me conocen? ¿Cómo sabían que querías te librar? ¡Ay, no! ¡Es lo lindo! Encima no lo tuve en la mano yo, porque la chica que me lo vendió, lo agarró ella, lo puso en la bolsita y me lo dio. Este es el mejor momento del mundo. Literal. Ay, ¿saben hace cuánto que no siento esto? Este olorcito. Riquísimo el libro nuevo. Me compré este libro. Llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Porque me aparecía en TikTok todo el tiempo. Tipo, todo el mundo recomendaba este libro, pero yo, como ustedes saben, así como con las películas, con los libros también me pasa, no me gusta saber muchas cosas sobre la historia que voy a consumir. Entonces, yo pasaba los videos rápido y no escuchaba, tipo, de qué se trataba el libro. Así que no sé qué se trata. No sé de qué se trata. Solo sé que debe haber alguna Evelyn Hugo que tiene siete maridos. Muy bonito, muy bonito. Hace mucho no tengo un libro nuevo y menos comprado por mí misma. Así que estoy muy feliz. Miren, ven la sexta edición. O sea, el libro la rompió. Debe estar muy piola. Nada. Y después me enteré de que supuestamente van a ser una peli o una serie. Así que lo voy a leer antes de que eso suceda. Cuando termine el que estoy leyendo, voy a leer este. Así que nada. ¿Están leyendo algún libro ustedes? ¿Tienen alguno que quieren leer? ¿Leyeron este? ¿Lo quieren leer o algo? Cuéntenme. ¿Vieron que decoré? ¿Vieron que decoré? Puse acá el gatito cumpleañero. Soy yo, este gatito. Dibujen. ¡Dibujen! ¿Por qué tan lindo? ¿Por qué tan lindo, chicos? Encima... Paren. Tiene una... Esta cosita brilla de muchos colores. Tipo de... Le da justo ahí como súper la luz. Está re bueno. ¿Vieron? ¡Ah! Gracias, Pacu. Les estoy mostrando mis autorregalos. Este es el segundo. Queda re grande, chicos. ¡Ay, no! ¡Re triste! Me queda enorme. Miren. Bueno, después la chica no pasa nada. Vamos a ver. Sería algo así. ¡Es muy lindo! Es un lugar de Rosario. Va, la chica es de Rosario. Me lo quiero dejar, pero en realidad no, porque lo enganché en el encaje. O sea, enganché el ganchito en el encaje de acá arriba, pero de atrás. Para que me quede medio justito. ¡Ay, es muy lindo! Ahí les paso el Instagram de la chica. Ah, y lo que les iba a mostrar es lo que me regalaron mis papás para mi cumpleaños. Les voy a mostrar qué era lo que yo quería y qué fue lo que encontramos con mi madre aquí en la tierra argentina de gaucho y mate. Porque no encontramos lo mismo, pero se asemeja. Tiene un aire, tiene una brisa. ¿Yo dónde encontré los zapatos que me gustaban? En Pinterest. ¿De dónde son los zapatos de Pinterest? De Asia. Tipo, eh... Andá a encontrarlos acá. Imposible. Y encima son de cuero verdadero. Porque yo dije, bueno, me los compro por internet. No, porque son de cuero verdadero. Y yo cuero verdadero no voy a usar, papá. No voy a usar. Ah, entonces me cago. Y consigo algo parecido acá. Ahí va. Tuki. Estos son... Los zapatos, díganme si no son la cosa más hermosa que vieron en su vida, literal. Pero esos eran los que yo tenía como en mi mente. La refe, digamos, ¿no? Son muy bonitos. Paren, los estoy pasando por abajo de la plantilla. Por eso estoy como tapada en este momento. Aguantenme un segundo, ya llego. Tengo muchas fuentes. Ahí está. Ahí va. Bueno. Tuki. Re lindo. Re... Estetic. Re azteca, diría mi hermana. Re lindos. Re lindos. Me encantan. Encima es una onda que yo no he explorado aún. Pero bueno, como les contaba el otro día cuando hablábamos de Barbie y todo eso, yo me estoy como encariñando ahora recién con mi feminidad. Estoy intentando explorarla y qué sé yo. Es como que estos zapatitos me parecieron re cute. Bueno, les voy a mostrar los que compramos. Miren, estos son los que compramos. Son re bonitos. Son re bonitos. Me re gustan. Pero sí son diferentes. O sea, obvio son diferentes. En la característica que más me gustaba de esta imagen era que tenía como la parte de adelante súper cuadrada, ¿vieron? Y estos zapatos la tienen más redondeadita. Más ovalada, diría yo. Ahí se ven bien. Son como si fueran mocasines, pero con una suela un poco más potente. Tipo, no a los escolares. Son re lindos. Y puestos quedan divinos, chicos. No saben. No llegaba. Ahí están los dos. Yo pasa que justo estoy vestida de negro y no se ve un pingo lo que muestro. Porque todo muestro negro. Re lindos. Me encantan. Nunca tuve zapatitos así. Literal. Yo siempre fui muy de la zapatilla. Y si no, encontraste con la zapatilla tipo el zapato de taco. O sea, no de taco, pero de como plataforma alta para salir de joda. O borcegos. Pero esto es como más cute que un borcego, ¿no? Es como más elegante y más tierno. Entonces, nada. Me gusta. Va a explorar. A ver qué onda. Encima, últimamente me está gustando un montón usar polleras. Yo creo que con estos zapatos las polleras son mejores. Son reparecidos, ¿sí? ¿Viste? O sea, es como la misma onda. Es como la misma onda. Pero sí, estos tienen como unos detallitos lindos que, por ejemplo, me gustaría en algún momento conseguir zapatos así. Eso de la parte de adelante cuadrada me fascina. Estás explorando tu lado Hello Kitty. Ah, les iba a contar historia sobre esos zapatos. O sea, ¿qué dijimos con mi mamá? Vamos a recorrernos básicamente todo el centro porque es muy difícil que consigamos estos zapatos. O sea, las dos ya lo teníamos re claro. Fuimos ayer. Ayer a la mañana. Frenamos en un lugar. El primer lugar al que bajamos, al que entramos, nos mostraron esos zapatos. Los mismos que compramos. Pero, ¿qué pasó? La chica me mostraba cualquier cosa. Tipo, miren, paren. Les voy a mostrar. Estos me mostraba la mina del lugar al que fui primero. Ah, no sé si reconoces a The Coquille Clocks. Traen calzados fuera re lindo mal. Ay, es que sí, no, no los conocía. O sea, pero yo pensé, como dije, pensé comprarlos por internet, que era lo más fácil para conseguir el mismo estilo. Pero, como te digo, eran de cuero real. Y ya era como una búsqueda muy específica, ¿no? Poner estos zapatos, pero que no sean de cuero y qué sé yo. No entendió el concepto. Y encima yo, no es que explicaba. Yo iba con la foto. O sea, yo literalmente iba y le decía. Estoy buscando estos zapatos. Mostrame lo más parecido que tenga, le digo. Porque ya sé que es medio complicado. Y bueno, me mostraban lo más parecido. Me mostró ese que yo dije. Ah, de una. Se reparece. Y después, cuando yo me lo estaba midiendo. Me decía. Si no tengo estos. Y yo. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para mí? Yo. Y yo dije. Bueno, es el primer lugar al que voy. Me muestran un zapato bastante similar. Estadísticamente hablando. Es muy probable que en alguna próxima zapatería a la que entre. Haya otro modelo diferente de zapatos. Pero parecido también. Entonces, no me voy a precipitar. No me voy a comprar estos. Que si bien se parecen y son lindos. Estos son los primeros que me pruebo. Porque puede haber otros. Dije yo. Por ahí. Dando vueltas. Así que dije. Bueno. Voy a seguir viendo. Le digo. Muchas gracias. Y me dice. Sí. Me dice. Y estos tienen muy buen precio. Muy buen calce. Y son de cuero real. Así que te duran años. Me dice. Y cuando me dijo cuero real. Yo hice. Ah. Bueno. Muchas gracias. Le digo. Y nos vamos con mi mamá. Y yo le digo. No. Le digo. Me gustaron un montón. Le digo. Me gustaron más de lo que pensaba. Le digo. Pero no. Si son de cuero real. Yo no los quiero. Le digo. Mirá si van a ser de cuero real. Me dice. Con el precio que tienen. No son de cuero esos zapatos. Me dije. Ni a palo. Además los zapatos de cuero. Primero que son re caros. Y ya casi ni vienen. Me dice. Como que la chica. Me dio este dato. De son de cuero. Te van a durar años. Como para convencerme de comprármelos. Pero a mí me tiró para atrás. O sea. Al pedo me lo dijo. Si no me lo decía. Capá. La pensaba. Entonces yo le digo a mi mamá eso. Y me dice. No. Ni a palo. No son de cuero. No son. Olvidate. Me dice. No son. Y le digo. Pero como la vendedora me va a decir que son de cuero. Y no son. O sea. Como que yo decía. Le creo a la vendedora. ¿No? O sea. Da. Porque me está diciendo. Y me dice. No. 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 Olvidate. Olvidate. Bueno. Yo me quedé como ahí pensando. Digo. Bueno. No los voy a tener en cuenta. Porque la vendedora me dijo que son de cuero. Así que seguimos dando vueltas. Buscamos como locas. Entramos como a 10 zapaterías. Ninguna había nada parecido. Me mostraban cosas diferentes. Pero no. Nada. Ni parecido a estos. Que eran los más parecidos. A lo que yo pedía. O sea. Nada. Me mostraban borseos. Me mostraban otra cosa. Esto. Lo otro. Zapatos de hombre me han mostrado. Yo tipo. Ah. What the fuck. Tipo. Viste que los zapatos de hombre. Son como más alargados. O sea. No. No. Nada. Una suela así. Que es tipo. Una lija. Tienen de suela. De ancho. Yo estaba pidiendo un socotroco así. No. Le decía yo. Muchas gracias. Arre. Bueno. Seguimos buscando. Al último lugar que entramos. Tenían estos. Los mismos. De nuevo. Ahí es donde los compramos. ¿Tenés algo parecido a esto? Ay no. Me dice. Solamente los escolares. Me lleva a los escolares. Y me dice. Estos vienen hasta el 40. Porque claro. Eran para pendejitos. Pero eran unos mocasines muy lindos. O sea. Eran como muy normales. Como se podían llevar al colegio tranquilamente. Pero eran muy bonitos. Eran muy bonitos. Entonces dije. Bueno. Tráemelos. Tipo en 39. A ver qué onda. Y bueno. Cuando fue a buscarlos. Con mi mamá. Encontramos estos. Y dijimos. Mira. No nos los mostró. Que tipo. Son más parecidos a estos. Que los que me mostró ella. Dice. Bueno. Decimos. Se le habrá pasado. Le preguntamos cuántos salen. Le preguntamos. Y me dice. Si te traigo el talle. Todo. Que se yo. Le digo a la chica. Digo. Disculpa. Te me hago una pregunta. Antes de que me los traigas. Por las dudas. Estos son de cuero real. Le digo. Y me dice. Los mismos modelos chicos. Como medio decepcionada. Así como diciendo. Uy. Ella estaba buscando cuero. Yo le tengo que decir que no. Porque no son. Yo le digo. No. Pará. Mejor. Le digo. O sea. Yo prefiero que no sean de cuero. Ah. Me dice. No. No son de cuero. Me dice. Y yo así. Hija de puta la otra. Mirán. Al final. Mentirme. Le salió mal. Porque si no. Yo me los hubiera comprado a esos. Literal. O sea. Ella pensó que diciéndome. El dato de que eran de cuero. Que encima era mentira. Yo iba a querer comprarlos. Pero fue totalmente al revés. O sea. A mí me alejó más. De la idea de comprarlos. No hay que mentir. Porque a veces. La otra persona quiere todo lo contrario. Ah. Conocí mucha gente que labura en zapaterías. Y literal. Te obligan a mentir. Con tal de vender. Dios. Sí. Pero se cagó sola. Ah. Al final. No hay nada más garca. Que el mundo de las zapaterías. Yo tengo unos mocasines preciosos. Que los conseguí. En la parte. De escolares. Ay. Sí. Es que yo pensaba. Que iba a conseguir. De esos. Tipo. De los que eran escolares. Pero no. Estaban estos. Que no son escolares. Y son re lindos. Bueno. Nada. Me re gustaron. Al final los compré. Pero. Va. Los compré. Me los regaló ella. Mis papás. Los dos. Así que nada. Final feliz al final. Bueno. ¿Qué quieren entonces? Ah. ¿Qué quieren que haga? Lo que diganme. Ven allá. Miren. Estoy ordenando mis chokers ahí. Estas eran las rejitas. Que yo usaba antes. Para ir a feriar. Esas que están ahí. Pero bueno. Cuando me compré las otras. Que se encastran. Y se puede armar un armatoste re grande. Estas me quedaron inhabilitadas. Y dije. La voy a colgar ahí. Que tengo un. Un clavito. Un tornillito en la pared. Lo puse ahí. Y después empecé a hacer. Con alambre. Con unos ganchitos. Anoche. Para colgar los collarcitos. Como para tener ordenadito. Porque me pasa mucho. Que se me enrían las cosas. Yo las tenía. Porque es así. En mi casa. El otro día vi un tiktok. No terminaba de hablar. Nunca la loca. El otro día vi un tiktok. Que decía. Cuando el baño lo diseña. Un ingeniero hombre. Y estaba. La bacha. Que es tipo una bacha normal. De esas tipo blanquitas. Que no tienen. Ni un puto lugar para apoyar. O sea. No podés apoyar. Ni siquiera. Una tacita. Con los. Cepillos de diente. Porque no entra. Tipo. Es solamente. La bacha. Así es mi baño. Así es mi baño. Entonces. Cuando yo me maquillo. No me puedo maquillar en el baño. Porque donde. Donde apoyo. La brocha. El delineador. El rim. El delcozo. No lo voy a apoyar. A ningún lado. No lo voy a apoyar. Arriba el inodoro. Rincómodo. Entonces. Me maquillo. En un espejo. Que tengo. En el comedor. Al lado. De una estantería. En la que pongo. Ahí todo. Tipo. Ahí tengo puesto. Mi maquillaje. Y todo. Y que hace una. Cuando se maquilla. Tal vez. Se pone accesorios. También al mismo tiempo. Entonces. Uso ese espejo. Tipo. Me acerco una sillita. Rincó. Me acerco una sillita. Al espejo. Y ahí. Bueno. Y claro. En la estantería. Los tengo tipo. Todos acomodados. En un estante. Pero de forma. Como muy precaria. Tirados. O sea. En su momento. Los tenía en una caja. Pero como que era re incómodo. Porque ya. Cuando empezaba a tener más collares. Empiezan a enredar todo. No. Esto es un bardo. Y. Yo o sea. ¿Dónde? Pinche mierda. Los pongo. Estos cosas. Para que no queden. Así tipo. Incómodos. Y que me sigan quedando cerca. De donde me maquillo. Y me arreglo. Me rendí. Porque no encontré una forma. Justo. Mi mamá me regaló un collar. Yo me compré uno. Y de repente. Había dos collares más. Y no había. Donde meterlos. Y dije. Bueno. Me harté. Voy a. Proceder. Ubicarlos. En algún lugar. Lejos del. Del espejo. Y ya fue. Me vengo hasta acá. Agarro lo que me quiera poner. Lo bueno de tener el espejo. Al toque nomás. De. Los accesorios. Es que. Te probás uno. No te gusta. Te lo sacás. Te probás el otro. No te gusta. Que se yo. Te ves ahí al toque. En cambio acá. Bueno. Voy a tener que caminar un poco. Pero. ¿Qué es caminar? Si no. Salud. Nada. Así que. Ya fue. Caminaré. Ah. No. Sí. Ya fue. Prefiero el orden. Prefiero el orden. Y la paz mental. De las cosas visualmente. Acomodadas. Que la comodidad. Creo. No. No. Estoy segura. Prefiero ambas. Conviviendo. En armonía. Pero si tengo que elegir. Entre. Comodidad. Y tipo. Practicidad. Y. Algo. O. Algo. Estéticamente. Tranquilo. Para mi vista. Elijo. Lo ordenado. Literal. Caminaré. Pero eso. Se ve mucho más bonito. De lo que se veían los collares en la estantería. Igual todavía no terminé de acomodar. Así que. Veremos. Yo tengo todo mi maquillaje dentro de un cajón en mi pieza. Así que. Cada vez que preciso algo. Tengo que ir hasta el cajón. Y volver al baño. Claro. Sí. Bueno. Algo así voy a tener que hacer yo. Literal. Pero bueno. Ponle un cajón. No te perturba la visual. Arre. Por ahí va el cajón y está todo desordenado adentro. ¿No? Pero qué pasa. Vos lo cerrás. Y listo. Lo cerrás. Y listo. En cambio. En este caso. Como yo te digo. Lo tenieron en la estantería. Gente. O sea. En la estantería. Todo ahí. Así. Se ve. Tipo. Se veía feo. Y nada. El sábado. Y el domingo. Muy probablemente. Gente. Recurra a mi comedor. Pues. Voy a festejar mis cumpleaños. Y ya me quedaba como muy feo. Tipo. Todos los collares ahí tirados. En un estante. Si hubiera un cajón. Nadie tiene por qué abrir el cajón. Pero. Ahí está. Muy a la vista. Ay. No saben. Voy a ordenar re lindo mi comedor. Para mi cumpleaños. Yo quiero hacerlo. En serio. A mí me re gusta. Tipo. La acción de. Ordenar. Cuando ya después. Cuando terminás. Tipo. Queda todo re bonito. Ah. Me encanta. Olis. Modred. Pendragon. Servant. Todo bien. ¿Por qué ese saludo medio? Como ahí. Tanteando el terreno. Qué cariñoso el bot. Sí. Cuando quiere. Estaba en el estante. Para que la gente. Vea lo lindos que son. ¿Qué ideas tenés de corazón? Ah. Tipo. Yo. Miren. Yo les cuento. Este es mi primer cumpleaños. En que yo. Me siento. Pero. Plena. Porque antes. O no me. O en alguna época. No me gustó festejarlo. Así como que. Ay. No me gusta. Que se yo. En otra época. Como que sí. Pero. Eran amistades. Es como medio forzada. La que iba a mi cumpleaños. Entonces. En otra época. No estaba en esta ciudad. Bueno. Otra época. Tipo. Un año nada más. Entonces. Como que. Eh. Tampoco. Y. Este año. Estoy. Viviendo con mi novio. De la mejor forma del mundo. Tipo. Literal. Yo me siento muy feliz. Ayer cuando él estaba haciéndome las tortas. Tipo. Porque. Gente estuvo horas cocinando. Una torta. Dos pastafrolas. Y masitas. Para que yo hoy tenga. Para ofrecerle. A la gente. Que venía. Tipo. Que iba a venir nuestra familia. Y bueno. Para comer nosotros también. Y yo lo veía cocinar y lloraba. Literal. Yo decía. No puedo sentirme tan amada. En este momento. Entonces. Me siento muy. Muy bien. Literal. Me siento muy bien. Encima. Estoy haciendo lo que quiero. O sea. Estoy como. Trabajando. Para conseguir. Lo que quiero. En la vida. En general. Como que. Estoy en un momento. Muy. Muy contento. Muy feliz. Entonces. Eh. Veo la vida diferente. A res. Como que. Por ejemplo. El año pasado. Yo pensaba. Unas banderitas. Para qué. Tipo. Para qué. Y este año digo. Banderitas. Arre. Y. No me refiero tanto. A la decoración. Como de esas cosas. Tipo. Que se yo. Poner números. O poner. Boludeces así. Coladas en las paredes. Sino que me refiero a. Que voy a armar mi. Comedor. Como si fuera. Un cine. Porque. El festejo que voy a hacer. Con amigues. Es. Invitarles a. Venir a ver. Películas a mi casa. A la noche. El sábado a la noche. Eh. Entonces voy a ordenar todo. Como si fuera un cine. Literal. Tipo. Voy a poner unos silloncitos. Que tengo en desuso. Que no son míos. Pero. Ahora van a ser míos. Ah. Que nunca usamos. Cornau. Los voy a traer para acá. Los voy a limpiar. Tuki tuki. Y. También voy a poner unos silloncitos. Que tenemos acá. Capaz ponga hasta un. Un colchoncito. No sé. Voy a ver. Pero voy a ordenar todo. Así como si fuera un. Un cine. Ah. Entonces tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Te acordás una vez que volviste. De un evento re largo. Y él te escribió. Te recibió con pasta. Pero. Sí. 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 Encima cocina riquísimo. Chicos. Y le gusta. Entonces es re lindo verlo. Hacerlo. Porque. No es nada. Es re lindo. Y bueno. Esa vez. No es que él me recibió. Porque él ya estaba durmiendo. O sea. Yo llegué a las 2 de la tarde. De la tarde. Yo llegué a las 2 de la mañana. Por ahí. Y él a las 4 y media. Ya se tenía que levantar para ir a trabajar. Pero. Me dejó en la. En. En el mueble. Pasta frola. Para que coma cuando llegue. Miren. Esta es la torta que me hizo una web. Para hoy. Tiene granas. Y chocolate. Y dulce de leche. Y ya está cortada. Y ahora vamos a comer un pedacito. Adentro tiene durazno. ¿Les gusta la torta con durazno? Durazno de dulce de leche. Está. Buenísima. Y encima es casera. O sea. Gente. No es de cajita. Es casera. Es un puto amo. Está buenísima. Encima con granas de colores. Tipo. Soy tan feliz. Bueno. Tiene un pedacito. Tiene un pedacito. Les ofrezco un pedacito. Coman mierda. Voy a ir abriendo. Para jugar un ratito al juego de Harry Potter. Porque tengo ganas. Tipo. Tengo ganas de pasarla bien. Hoy. Ah. Y yo sé que si juego el jueguito la voy a pasar bien. Así que. Vamos a jugar. No saben. Me la remandé. Ah. Acá en Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Argentina. Tenemos una aplicación. Que salió. Tipo en la pandemia. Por ahí. Que se llama. Billetera Santa Fe. No sé si alguien que no sea de acá. Sabe de eso. De su existencia. Pero nada. Se llama Billetera Santa Fe. Y. Es una forma de pagar virtualmente. Y. Que. Te. Te dar. Como. ¿Cómo se dice? Reintegros. O sea. Vos. Ponele. Comprás. Hacés una compra de 10 mil pesos. Después. En el mismo mes. Hacés otra de 5 mil. O así. Y te van devolviendo. Un 30 por ciento. De las compras que vos haces. Hasta llegar a un tope. O sea. Te ayuda para ahorrar plata. Básicamente. Está re piola. Y para yo. Poder. Transmitir. Lo que estoy jugando. En el celu. Acá. En el directo. En la compu. Tuve que poner el celu. En modo desarrollador. Que es algo que. Bueno. Como ustedes saben. Que yo soy la abuela de internet. No tenia idea que existía. Pero nada. Yo lo hice. Re confiada. Yo re uso. Con Nau. Re usamos esa app. Con mi celu. Porque nada. Vamos. Pagamos. Nos devuelve plata. Repiola. San Luis también la usa. Ah mira. Ah si vos sabés que Nico le pasó un quilombito con el modo desarrollador y billetera. Claro. No se puede. O sea. No se puede usar la billetera Santa Fe. En un celular. Que esté como con ese modo. Ah si que me recabió. No lo puedo usar más. La billetera Santa Fe. Me recabió. Encima yo la app esta me la descargué. Para poder hacer esta transmisión y. Supuestamente tenía una marca de agua re pequeñita abajo a la derecha. Y. Y tiene una marca de agua zarpada en el medio. Pero bueno. Ya está. Ahí está. Ahora sí. Papá. Es un juego de Harry Potter. Que me recomendaron Mocha. Y Compu Triste. Y que les agradezco mucho que me lo hayan recomendado. Porque me encanta. Me encantó. O sea. Igual lo podés sacar y poner al modo desarrollador. Ah. Mirá. De una. No me desinstale la app. Así que capaz después pruebo. ¿Saben qué se me ocurrió? Mocha. ¿Sabés qué se me ocurrió? Que podemos hacer. Viste que en el stream anterior. Mientras estaba jugando. Me pedía. Que. Que me una a un club social. Una cosa así. Y estaba la opción de crear uno. Porque ahora mi hermana se lo descargó. Serían. Ustedes tres. Yo. Y mi hermana. Ah. Y vemos si alguien más. Tal vez si sigo jugando en stream. Si alguien más juega. Y lo unimos. Tipo como que sea. Un grupito. De la gente. De acá. Misiones diarias. Vamos a hablar con la directora. Yo cuando digo que no juego juegos. No sé. Muchas cosas. Lo digo en serio. O sea. La gente que juega juegos. Sobreentiende muchas cosas. Tengo que abrir esto. Para que se transmita. Me parece. Ahí está. Y yo por ahí no caso una. Entonces. Si ven algo. Que estoy haciendo mal. O que puedo hacer mejor. Avísenme por fin. Porque literalmente. No sé. No sé hacer cosas. Entonces. Me cuesta. Bueno. Ahí vamos a hablar con la macona. Bien. ¿Te has perdido? Me pregunta. No te preocupes. Pronto. Le habrás cogido el truco al castillo. No. No me perdí. Amiga. Te venía buscando. Aunque debo admitir. Que hasta yo me despisto a veces. Y eso es todo. Capítulo 2. La liberación de. Gozamer. ¿What? No entiendo nada. Amigo. Ah. Acá. Qué pelotuda. Ir. Decía. Ir enorme. 5. 7. 7. 9. No se podía encontrar al jugador. Lo escribí mal. Ahí estás. Ay. Pero qué bonito. Tu personaje. Por favor. Bueno. Ahí somos amiguis. Repírala. No cabe duda de que es un escarabato. Ay. Amo. ¿Por qué siempre quiero hacer todo? ¿Por qué no pueden buscar ellos? No. Eh. Ah. Estaba a la vuelta de la esquina. Amigo. Dale. Ay. No. No creo. Observarlo primero. Mejor. No debí dejarlo ir. Bueno. Sin duda era un escarabato. He encontrado un puñado de monedas de oro y tu taza de té. Vaya. Muchas gracias. ¿Has conseguido atrapar el escarabato o no? Porque soy boluda y lo dejé ir. Quizá podemos pedirle a Harry que nos deje a Funk para cazarlo. Pero pará, bestia asesina. Me encanta este dibujo de Newt. Eh. Entonces no. Ah. ¿Cómo le pongo al club? ¿Pero vas a hacerlo o no? Era que te costaba plata. Rendo. Ah. Está ahí. Amiguis. ¿Qué le están haciendo del pobre escarabato? Pensaba que no querías ayudarnos. Y no quiero. Solo quiero recuperar mis cosas lo antes posible. Es una loquita. Es una loca. Cassandra. Protegero, obviamente. Obviamente. Mirá lo que son los escarabatos. Es una cosa más tierna del mundo. Igual si me afana plata. Estaría como Cassandra yo. Socaloves. Son tres contra uno. Ah, ok. ¿Tengo que pelear? Duelo. De una. Derrota a los gemelos. Yendo. Ah. Fue rafácil. Ah. Sí. Pero si ya te gané, mamita. Después te saqué a bailar. Todo. Te hagan la. Te hagas la viva. Te hagas la viva. No te hagas la viva. Mirá. Te regarré. Mirá. Te voy a poner a tus gemelos en contra tuyo. Ja, 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 ja. Me recaga la Cassandra. Se hace la mala. Le conviene hacerse la buena conmigo. Le conviene ser mi amiga. Le conviene ser mi novia. Ja. Siempre la voy a superar, pobrecita. Encima que tiene el ego re frágil. Yo la cago a palo. He pillado a Cassandra intentando tender una trampa al pobre Escarbato. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Entonces parece que yo me voy a encargar de ti, Escarbato. Re es lo que haría yo igual. Vamos a ver si puedo hacer que no te metas en líos. Es re grande. ¿Lo escribí bien? El arte del juego se ve bueno. Eso sí. Sí, ¿viste? Samar. Está re lindo. Ahí está. Sí. Re viola. Todavía no dice. Bueno. Capaz tengo que esperar hasta que cargue. ¿Qué puedo hacer? Exploración en solitario. ¿Cómo es que puedo mover la cámara tan bien? No sabía. Ahí va. Ay, qué boluda. Le tiré a mi propio cosa. Ah, bueno. Pero gané. ¿Eso es lo difícil? Uy, ¿qué es esto? Jefe. Ah, de una. A ver. Uy, no leí nada. Uy, el perro de tres cabezas. De una. ¡Ah! Mierda, che. Atmosfera. Ay, mierda. Se me acerca mucho. Me da miedo. Ah, pero es re fácil. No pienso que voy a morir. Ah, no hay nada que ver. Me salió la carta de Magonaga. Recién es buenísima. Ay, no. Qué piola. Uy, qué lindo esto. ¿Qué acaba de pasar? ECO de Severus Snape. ECO de Severus Snape. Me encanta el diseño, bro. Recién me estaba teletransportando medio rari. Y no sabía si yo lo estaba haciendo o si estaba sucediendo como involuntariamente. Y creo que era así, ¿no? Vamos a la batalla. Entiendo bien que estos dos gemelos me revienen revien porque le dan masa a la gente contra la que peleo mientras yo me alejo. ¡Ah! ¡Ah, ya está! Pero me aburre que sea... ¡Ah, no, no! No está. Yo digo que me aburre que sea tan rápido. Igual supongo que tiene que ir tipo progresivamente la cosa, ¿no? En esta fase es aconsejable utilizar cartas de hechizo. Toca aquí para sustituir las cartas de invocación de tu mazo. ¡Ah, mira vos! ¡Ponele! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Pero qué boluda! ¡Me fui ahí al medio! ¡Para dónde tiré! ¡Moví la cámara remata! ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Pero es un hechizo de mierda esto! ¡Pero es un hechizo de mierda esto! Bueno, ponele que le gané. ¡Ponele que le gané al bicho ese! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Estra Berry! ¡Holi! ¿Cómo estás? El de Snape es buenísimo porque no tenés que pensar mucho y te da daño. Tiene niveles del bosque. ¡Ah! Cada vez que te metés va a ser más difícil de una. Están muy fuertes. Eso es lo que pasa. Ya la veo a Luz jugando LOL. ¡Nuevo eco obtenido! ¡Ay! ¡Es Harry Potter! ¡Re piola! ¡Cualidad de eco! Harry es un auror con una amplia experiencia en combate, por lo que no tendrá problema en reforzar los efectos de los hechizos más sencillos de tu mazo. Ya, gracias señor Harry Potter. Que no la atrape. Me vi la serie la otra vez. ¿Les conté? Que me vi la serie de LOL. Arcane. Ya sé que salió hace un montón. Y yo recién la veo. Pero bueno. Qué decirles. Mejores magos en solitario, dobles, fiesta de dulces, rana de chocolate. No sé. Yo apreté lo que pito. Pará. Vamos a... Vamos a... Pará. 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 ¡Ah! Porque estaba bueno. ¡Ah! Esta me está peor. ¿Y cuál era la que puse? Y esta. Ah, la Blot Shop. Está buena también. ¿Y esta qué era? Está, la cambiamos por esta. Y esta. Invoca. ¿El acompañante no tengo más? Ok. Bueno. Este me gusta igual, a pesar de que sea tres. Lo voy a dejar ahí. Por ahora. Ahora sí. Ah, aunque pará. Del mazo tipo puedo cambiar el eco este. Ahí va. De una. Ahí está. Ahí hay que apretar el tilde. ¿Se puede mejorar? 20 monedas. ¡Uh! Tengo una banda. De una. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Está muy buena la animación de Arkane. Nunca la vi igual. Y eso que jugué LOL. Bueno, yo la vi y no jugué nunca LOL. La de los gemelos es buenísima. Mirá, se encargan ellos. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Te gusta Harry Potter? Estamos jugando este jueguito. Pero también está la opción de si querés dibujar o pintar. Acá. Tuki. Es un lienzo comunitario en el que estamos dibujando y pintando todos al mismo tiempo. Yo hice un dibujo de un personaje mío ahí en el medio. Y nada. Podés entrar desde el celu. Dibujar con el dedo. Lo que quieras. Sí, dibujar. Porque este en realidad. No sé. Vos llegaste justo en este momento. Pero es un canal de dibujo. Yo suelo estar pintando y dibujando. Pero como hoy es mi cumple. Bueno, igual. Ayer no fue mi cumple y también jugué un ratito. Así que capaz haya más juegos. Pero porque yo me estoy metiendo recién ahora. En este jueguito de Harry Potter. Así que nada. Capaz haya más streams de juego. Pero normalmente es... Uy, ¿dónde lo tiré? Normalmente dibujo acá. Así que bueno. Me está dando más. Arrepiola. Mierda. Al fin, boludo. Estaban todos ahí re... Se dejaban golpear. Se dejaban golpear. Esto quiero yo. Que me caiga algo. A mí también, loco. Voy a perder igual, hija de tu madre. ¿Dónde estás? Me gané. Esa pibita de rim a la onda encima. No, igual la quiero. Ya dije, igual la quiero. Pero es medio mía. Está acá, soca. Pero ustedes no lo ven. Vení. Vení. Ahí está. Tú puedes, Lottie. Pará, boludo. Pero dejame jugar. No, boludo. Pará, pará. Sorry, boludo. Ah. Ah, un dementor. No veía nada yo con el soca en adelante. Igual yo quiero girar esto. No puedo girar la cámara como siempre. Ahí está. Pero permitime. Te lo pido, por favor. Soca, yo lo loco a la boca, mi hijo de puta. ¿Qué queremos? ¿Sabías que tenemos un club en Hogwarts llamado Soca Lovers? Y no es por Soca el de Avatar. Es por vos. Sí, 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 obvio. Sí. Él se llama así por el de Avatar, en realidad. Alud va a estar en el terreno del gaming competitivo. Claramente, claramente, claramente. Tengo alma de campeona. Tienes que esperar tres horas, doce minutos. ¿Qué dice? Bueno, pero un montón de horas. Hay que esperar. También es tu cumple. Feliz cumple, papu. Mirá, qué loco. Me dice que tengo que esperar unas horas. Este es el link del lienzo comunitario en el que estamos dibujando. Los dibujos que hagan después van a formar parte de la etapa de mi próxima libreta de creatividad, en la que voy a estar ejercitando mi creatividad. Entonces, nada. Dibujen cosas bonitas. Dibujen cosas bonitas. Deseos bellos. Colores guapos. Muchas gracias por venir a mi cumple. La pasé re lindo. Gracias por sus dibujitos. Les voy a mostrarles la libreta, cómo queda. Espero que les haya gustado la torta. Espero que les haya gustado mis autorregalos. Los zapatitos. ¿De qué más hablamos? Ah, el juego, el juego. ¿Qué opinan del juego? A mí me encanta. ¿Les parece que está piola para que siga jugando? En algunos streams. Obviamente no siempre, porque como saben, este canal trata de mis dibujos. Pero bueno, en una de esas jugamos más veces. Nada, eso. Díganme qué opinan del juego y todo eso. Y nada, nos vemos. Les mando un beso enorme. Cuídense. Y tomen agua. Adiós.